Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas por el aire de la radio de la universidad FM 89.1. Hasta las 10 de la mañana en este domingo te vamos a estar haciendo compañía. Puedes escucharnos en vivo en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar o después, como bien nos gusta decir, vas a nuestro canal de YouTube y on demand. Tenés todos los programas de este ciclo, 2024 y de los ciclos anteriores, para que puedas profundizar la temática si es de tu interés, además de conocer a nuestros invitados, su currículum completos y obviamente el material de acceso para que puedas profundizar la temática. Así que por todos los medios, si te gustan también las redes sociales, Facebook, Instagram, X o Twitter, como le quieras llamar, nos buscas como Integrados RU y obviamente estamos en el aire de la radio de la universidad hace 13 años con este programa y en esta temporada a la que agradecemos mucho a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos permite este espacio y a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de La Matanza. Saludos a todo el equipo de integrados como hace tantos años, Dayana García, Agustina Godoy, Maximiliano Brandoni en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales. Mi nombre es Florencia Romano. Hoy vamos a estar hablando con la gente de la licenciatura y profesorada en Educación Física de un tema muy actual, muy interesante y que siempre encontramos nuevas aristas para seguir mirando qué tiene que ver con la educación física, el deporte y el género. Vamos a estar hablando de construir desde las bases, escenarios de igualdad, desde la formación escolar, desde ese patio de la escuela hasta la profesionalización, la universidad y buscar también a profundizar sobre políticas públicas que den este acceso al deporte, al deporte profesional, a la cultura de la actividad física en condiciones de igualdad para hombres y mujeres. Así que vamos a estar hablando de todo este tema y como siempre que hablamos de Educación Física la recibimos en este ciclo 2024 a María José Abriata, es licenciada en Educación Física y licenciada en Kinesiología y Fisiatría, docente universitaria y coordinadora de la licenciatura y profesorada de Educación Física en nuestra universidad. María José, bienvenida. Muchas gracias Florencia, un gusto arrancar este nuevo año de grabaciones con este programa integrado, que la verdad que creo que es un espacio fantástico, como digo siempre, para poder compartir experiencias, ver que lo que nos está pasando no es solamente algo que pasa en nuestro país, que muchas veces coinciden las problemáticas y los temas en todos los países donde vamos juntando gente que se suma. Entonces la verdad que está bueno ese punto de vista también de otro lado y poner en común muchas cosas. Así que feliz de arrancar nuevamente con esto. Gracias María José, un placer como siempre recibirte. Vamos a recibir desde nuestra casa también a Silvana Laura Fortunato, es magíster en Educación Superior, Convención en Gestión de Educación Superior, especialista en docente de la Educación Superior, profesor universitario en psicopedagogía y licenciada también en la misma materia. Miembro de la Secretaría de Extensión Universitaria y docente del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y ha participado de la organización de la primera jornada de género de la UNAM de nuestra universidad en el año 2023 y es directora del proyecto interdepartamental de extensión Construyendo con perspectiva derechos y desafíos en la educación actual. Silvana, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Florencia? Buen día, buen día para todas, buen día para todos. Un gusto volver al programa, así festejando estos 100 programas, así que bueno, felicidades para ustedes también y gracias a Majo por invitarme a ser parte del programa de hoy. Gracias Laura, un placer, bienvenida. Vamos a recibir desde España a Jorge Agustín Zapatero Ayuso, es profesor y ayudante doctor en el Departamento de Didáctica de Lengua de Artes y Educación Física de la Universidad Complutense de Madrid. Su principal línea de investigación está vinculada a la didáctica, la educación física, especializada en programación, metodología y evaluación por competencias. En los últimos años se aproximó la perspectiva de género en la actividad física y el deporte como miembro consolidado de diferentes grupos de investigación. Es revisor y miembro del comité científico en diversas revistas científicas y congresos, participante en proyectos de investigación con financiación estatal y responsable y miembro de varios proyectos de innovación docente y es coautor, entre otros artículos, de orientaciones para el cambio de los patios escolares como impulsores de la igualdad de género a través de la actividad física. Jorge, un placer recibirte, bienvenido. Hola, muy buenas, muy buenas. Agradecido de la oportunidad de estar aquí, de compartir esta experiencia y, bueno, transmitir un poco, ¿no?, la experiencia y conocimientos acerca de este ámbito en cuestión, pero sobre todo agradecido de poder conocer otras experiencias y otros puntos de vista, por supuesto, en esta interesante e importante, creo, iniciativa por parte de la universidad. Gracias, Jorge, bienvenido. Desde Uruguay recibimos a José Manuel Álvarez Seara, esposo doctor en ocio, doctor en ocio, cultura y comunicación para el desarrollo humano y doctor en láser por la Universidad Federal de Minas Gerais. También es especialista en diversidad sexual y derechos humanos, magíster en educación física, especialista en género y políticas públicas, licenciado en sociología y licenciado en educación física y deportes. Actualmente es investigador asociado del Sistema Nacional de Investigación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay y es autor, entre otros artículos, de educación física en Uruguay, formación y actuación profesional en las perspectivas de los estudios de género y queer. Bienvenido, José Manuel, un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación y, bueno, por la iniciativa. También me parece muy bueno poder discutir estos temas y también en un ámbito así internacional. Muchas gracias. Un placer. Recibimos desde México ahora a José Muñoz Elú, es licenciado en educación física y mercadotecnia, magíster en gestión en desarrollo municipal, doctor en educación física y deporte, integrante del Cuerpo Académico Consolidado de Educación, Psicología y Salud, miembro honorífico del Sistema Sinolaense de Investigadores y Tecnólogos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro honorífico de la Academia Olímpica Mexicana y coautor en diferentes artículos, entre ellos, factores que influyen sobre las actitudes hacia la participación de la mujer en el deporte. José, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Florencia. Agradezco de nuevo la invitación a estos diálogos. El año pasado tuve el privilegio de estar en Buenos Aires, en la reunión de Pan & Sports, compartiendo algunos proyectos sociales de nuestro Centro de Estudios Olímpicos y hoy estar colaborando con ustedes en la distancia es un verdadero honor. Un placer para nosotros, José, que también estés y un placer que estén todos una vez más agradecerles estos minutos. Bueno, María José, como siempre decimos, importantísimo tratar estas problemáticas y obviamente para los futuros licenciados y profesores en educación física dentro de la universidad es una preocupación y es también una decisión abordar las diferentes materias y diferentes actividades desde la perspectiva de género y obviamente como los profesores, primeros a veces agentes de socialización en esos patios y en esas aulas, empezar ya a pensar en clave de género desde los primeros años resulta sumamente importante. Sí, con respecto a eso, como siempre decimos, está bueno a veces remarcarlo ya que hay gente que, acá estamos hablando para nuestro público, pero justamente lo lindo de socializar con otros países es que no todos tienen la misma orientación, los profesorados de educación física acá en Argentina tienen como primera instancia, como primer norte justamente ser educadores en escuela, más allá de toda la formación integral que se le da a un profesor de educación física, el origen, el génesis del por qué hay un profesorado justamente de poder abastecer las escuelas de docentes de educación física. Entonces, qué lugar justamente más clave para poder abordar desde el comienzo estas cuestiones y acá siempre digo, esto ha sido un cambio de hoja, pero tremendo, de la época en la que uno ha hecho el profesorado, donde los nenes con los nenes, las nenas con las nenas y todo se planteaba distinto y este deporte es de mujer, este deporte es de varón y así mismo el mismo deporte se planteaba por separado y qué suerte realmente que hoy en día se pueda pensar el deporte y las clases de educación física pensando en las escuelas realmente con la igualdad que corresponde y con la, justamente, o sea, porque no tenía sentido el plantear, porque el país para un lado y la educación para otro. Entonces, ahí fue un cambio muy importante que se ha dado en los últimos años y yo realmente estoy muy contenta que en todos los profesorados, no es algo nuestro puntualmente, sino en todos los profesorados haya cambiado esta mirada, un poco también en vista de lo que es la escuela de hoy en día, donde también las clases se dan mixtas y la realidad es que no tenían herramientas, los que nos hicimos profesores de nuestra generación, no teníamos a veces las herramientas para poder dar la clase, era de varones o de mujeres. Entonces, me parece que esta también vuelta de página que tenemos en el profesorado hoy en día da la posibilidad de pensar clases mixtas, da la posibilidad de dar las clases con una mirada de inclusión, no solamente todos juntos, sino realmente incluir y acompañar todos los procesos. Y más allá de eso, me parece que está muy bueno y algo que me va a gustar mucho de este programa va a ser escuchar algunas cuestiones más, pues, referidas también al deporte profesional y otras cuestiones que me parece que también tiene un mundo muy interesante que explorar. Totalmente, totalmente, ir apartando la mirada de aquellas cuestiones de, bueno, no, la mujer no puede hacer este deporte o este deporte no es para mujeres o la cuestión también de muchas veces masculinizar el ambiente deportivo y dejar afuera otras realidades que realmente allí es donde se ve la verdadera inclusión y la verdadera igualdad. Jorge, allí desde España, ¿te comparten esta perspectiva que estábamos comentando con María José o cómo es la incursión allí del deporte y del profesorado en el ámbito escolar? Bueno, efectivamente, al final, sobre, ya lleva décadas, ¿no?, trabajándose en este ámbito, en este sentido, pues, bueno, me gustaría en este caso resaltar, ¿no?, mi pertenencia al grupo, pues, ya consolidado de la Universidad Complutense de Madrid, Estudios de Género en la Actividad Física y el Deporte, que actualmente dirige Elena Ramírez Rico, profesora de aquí en la Universidad Complutense y previamente Emilia Fernández García, y llevan décadas, ¿no?, trabajando en esta línea e intentando ofrecer guías y orientaciones para una educación física coeducativa, ¿no?, donde realmente exista esa igualdad de oportunidades, ¿no?, y tanto alumnas como alumnos tengan oportunidad no solo de, bueno, de conseguir, ¿no?, cualquier logro motriz o cognitivo, sea el que sea, sino también de disfrutar, ¿no?, y sentirse a gusto y cómodo en un ambiente afectivo, en un clima afectivo dentro del aula de Educación Física, y creo que al final es lo fundamental. Lo podemos llevar al aula de Educación Física, o, bueno, como mencionábamos en el artículo publicado, al recreo, ¿no?, en el que uno encuentre un clima socio-afectivo cercano y agradable donde pueda desarrollarse personalmente y donde pueda practicar actividad física y deporte en esa igualdad de oportunidades. Entonces, creo que en esto, en España, se viene haciendo un gran hincapié desde hace décadas. Bien, gracias, Jorge. Ahora vamos a profundizar en esto. ¿Cuáles podrían ser estas orientaciones para el cambio en los patios escolares que mencionabas? Porque es muy interesante también, a veces, justamente el ir replicando, ¿no?, experiencias y oportunidades que funcionan en algunos ámbitos para poder todavía llevarlas a aquellos que haya un lugar vacío en esta cuestión. Joséín, desde México, me gustaría conocer tu perspectiva y tu visión sobre esto que estamos conversando. Bien, en el caso nuestro, como Centro de Estudios Olímpicos, cuando tomamos la decisión de incorporar estudios de investigación a nuestra universidad, nos dimos cuenta que quizá no podíamos abordar muchos temas de tecnología, temas de ciencia, porque no contábamos con la herramienta y con los laboratorios suficientes para hacerlo. Y fue cuando tomamos la decisión de incorporar la parte social sobre el impacto del deporte y no solamente la inclusión del tema de género, sino el tema de inclusión de zonas marginadas, de zonas de alto conflicto, de violencia social, y fue donde nosotros, una vez que empezamos a realizar este tipo de estudios como universitarios, pudimos desarrollar programas de intervención y ahora estamos escribiendo sobre los mismos. Entonces, fueron tres etapas claves para nosotros desde el deporte. Uno, el conocer lo que hay en la parte social, después intervenir en proyectos ya muy dirigidos en comunidades, y el tercero, empezar a escribir sobre esto, sobre lo que estamos haciendo, pero además también utilizar algunos instrumentos ya validados para generar investigación sobre el tema de la inclusión y ahora estamos incorporando el tema de la mujer en la participación del deporte. Actualmente, en los Juegos Olímpicos de París 2024, van a ser los primeros Juegos de la historia donde hay una igualdad de participación entre hombres y mujeres. La primera participación se tiene como registro la de Charlotte Cooper en los Juegos Olímpicos de París en 1900, 124 años después se está logrando la igualdad de la participación de la mujer en este tipo de justas, que es una de las más vistas en el mundo. Entonces, creo que se ha estado avanzando en este tema. Bien, muy interesante este último dato que aportás, y hablabas de sistematizar o después escribir sobre estas experiencias que es muy importante, Laura, y allí emparento con la importancia de justamente dejar registro muchas veces de preocupaciones, de cuestiones que preocupan, no solo a los docentes, investigadores, sino muchas veces también a los alumnos, que ha sido un gran logro y una gran experiencia la jornada de la universidad del año pasado, porque justamente han sido los propios alumnos aquellos que empezaron a problematizarse y a poder escribir y después conversar entre otros temáticas afines al género desde sus espacios, ¿no? Desde los lugares que ocupan. Sí, tal cual. Primero quiero comentarte un poquito de dónde surge esto. Ahí, al igual que Jorge, una de las materias que yo integro una cátedra en Educación Física es Didáctica General. Nosotros acompañamos a nuestros estudiantes a planificar sus clases. Entonces, desde allí, nosotros ya hace más de cinco años que tenemos una unidad de género que es una unidad transversal dentro de nuestro programa, y que intentamos que todas las clases que ellos vayan formulando y nos vayan presentando, siempre tengan una mirada con perspectiva de género. Nos sucedía mucho que nuestros estudiantes venían muy desde el deporte, ¿no? Muy asociados al deporte competitivo, al deporte federado, y que les costaba mucho por ahí pensarse en las aulas, en las escuelas, como decía Jorge hace un rato, en el patio, vinculándose niñas y niños en un mismo juego, en un mismo deporte, con una misma actividad o una misma propuesta. Desde ahí es que nosotros ya hace más de cinco años que empezamos a trabajar muy fuertemente con la perspectiva de género hacia el interior de la carrera de Educación Física. Y en el año 2022 surge de manera integral en toda la universidad, para toda la universidad, para todas las estudiantes de todas las carreras que tiene la UNLAM, un proyecto que se denominó Construyendo con perspectivas, derechos y desafíos de la educación de actual, que básicamente tenía como objetivo el acompañar las trayectorias estudiantiles de nuestros estudiantes, en este caso de nuestros futuros profesores de Educación Física, con perspectiva de género. Claramente a nosotros nos da lo mismo que un estudiante no se forme con perspectiva de género y que el día de mañana sus clases tengan una mirada reducida, no tengan una mirada integral. Y este trabajo lo fuimos realizando plenamente en la universidad con organizaciones sociales, también de diferentes cátedras. Y logramos el año pasado, a través de una jornada de género, como bien vos comentabas, hacer la primera convocatoria estudiantil sobre género en la universidad. Se les otorgó la posibilidad a los estudiantes de la universidad de desarrollar un resumen, sería a modo, un breve artículo. Había tres ejes específicos y escribir sobre los mismos. Estos ejes, estos resúmenes que ellos presentaban fueron evaluados por evaluadores externos de la universidad y los resúmenes aprobados, que te digo que fueron magníficos, fue una diversidad de temas, porque imagínense que por ahí encontrábamos educación física y nutrición, kinesiología y educación física, o sea, había una variedad impresionante, fueron presentados en la jornada de género. Y tuvimos una aceptación muy buena por los estudiantes de educación física. Y se animaron a escribir, y se animaron a participar, lo cual fue fabuloso. Qué importante esto también, que lo hemos tocado en algún que otro programa también de conversaciones integradas, que es el poder producir, dejar asentado lo que uno produce, lo que vive, ¿no? Cuánto se necesita que se escriba, que se registre, para esto que decíamos hace un ratito, ¿no? Para poder ser a veces inspiración de otros, para poder saber que no todos, que no se está pensando en soledad, que muchas veces se piensa lo mismo desde diferentes ángulos. Y bueno, hay muchas veces también que es como que uno dice, bueno, estoy más ligado a la acera, a lo físico, a lo actitudinal, y sin embargo, hay mucha producción súper interesante para sistematizar, para registrar y para poner en diálogo y en tensión a conversar. Bueno, queda planteado un poquito el escenario. No me olvido que está desde Uruguay la palabra de José Manuel, así que en un minutito, José Manuel, te doy la palabra, pero antes le cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1, en www.fm891.com.ar, allí puedes escucharnos en cualquier parte del mundo donde estés, y si no, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Sublam, y allí tenés acceso a todo el material de este ciclo 2024 y de los ciclos anteriores. Estamos hoy hablando con la gente de la licenciatura y profesorado en educación física de nuestra universidad sobre educación física, sobre deporte, sobre género, sobre esta mirada, esta perspectiva de derechos, esta mirada vista desde la igualdad de género, desde la igualdad de posibilidades, la igualdad de formación, y sobre todo a lo que decía también hace un ratito Jorge, ¿no? Desde donde uno se sienta cómodo, desde donde uno está a gusto, y bueno, ir recorriendo desde el lugar que cada uno esté llevando un poco esta visión. José Manuel, desde Uruguay, nos interesaría mucho conocer cuál es tu visión así global del tema que estamos tratando hoy, y sobre todo en la actuación, ¿no? De los que ya son profesionales en torno a esta perspectiva de género. Bien, sí, yo ahí también quería hacer una observación que como yo primero me formé en educación física, después hice sociología, me formé en Argentina, soy argentino, hice educación física en Argentina, en el DIC, después conseguí ser licenciado en una universidad privada de Buenos Aires, conozco también en la Universidad de La Matanza, trabajé en La Matanza también como profe, cuando comencé en la Ruta 3, y era al final ahí. Y ahora trabajo también con un grupo de investigación de Córdoba, de la Universidad Provincial de Córdoba, que es un, que tiene financiado un PICTO, que es un programa, ¿no?, de investigación por el 2023-2025. También quería hacer una publicidad, si se puede, de la investigación, que tiene que ver también con la educación física, prácticas corporales y adolescencias, las dinámicas vinculares en contextos escolares y espacios comunitarios de diversos sectores sociales de la Ciudad de Córdoba. Y bueno, trabajé hasta el año pasado, en realidad hasta el 2023, en la Universidad de La República en Uruguay también. Trabajé 13 años y también dirigí un grupo de investigación en ocio, tiempo libre y género. Hicimos, tuve la suerte también de trabajar con disciplinas de esa temática, pero bueno, voy a ser un poco más pesimista. No veo tanto esa, también por una historia regional, ¿no?, de las dictaduras militares, de la educación física también, que tiene esa historia militar también. No veo esa tan, tan, esa... Gracias a la sociología conseguí estudiar más las temáticas de género, pero creo que existe todavía hasta ahora una resistencia así dura dentro de la formación y de los profesores y profesoras de educación física, mismo adentro de la licenciatura. Entonces ahí en Uruguay yo tuve la suerte de trabajar con Diego Sempol, que es de la Universidad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, y Diego un poco también critica esa formación. Hicimos un curso de posgrado y tuvimos muy pocas personas. Después yo tuve la suerte de dar curso de posgrado de género en Brasil, en la Universidad Federal de Minas Gerais, y en Argentina, también en la Universidad Provincial de Córdoba. Y tuvimos un montón de personas, un montón. Así que se tuvo que abrir una excepción. Pero yo, por lo que veo en Uruguay, existe una... no sé si decirlo así, pero como una... un poco una resistencia. Y eso está dado en la investigación también, que yo hice en el 2021. La mayoría de las disciplinas no son obligatorias, que tienen relación con la temática de género. No son optativas. Entonces las personas que hacen esas disciplinas son personas que deciden, pero no es algo que está en la malla curricular como obligatorio. Eso creo que es algo importante, que tendría que estar, porque si no, no se llega a todas las personas. Y creo que hay un poco de resistencia también en les profesores. Es interesante, José, esta mirada que nos traes, porque, digamos, esto que a veces siempre valoramos, que tiene que ver con el trabajo interdisciplinar, ¿no? Quizás tu mirada... vos conoces muy bien el territorio, como lo dijiste, pero tu mirada desde lo sociológico, como sociólogo, esta construcción de la sociedad que podés ir viendo el entramado social, te hace tener otra perspectiva, quizás diferente, esta composición, ¿no? Y en donde ves, decís específicamente, quizás, en este caso estamos hablando de Uruguay, una resistencia aún desde la currícula, o sea, desde el propio dictado de los profesores que dictan la currícula de Educación Física, si es que te entendí y te seguí. Sí, sí. Eso tiene que ver con también la elaboración de los programas, ¿no? Los programas se elaboran en algún momento y eso también tiene que ver con eso. Pero a mí me llamó la atención porque yo me formé en Sociología también, Sociología de Género. Entonces, después hice especializaciones y tuve la suerte de estar con Karina Batiani, como orientadora de mi trabajo y después en la maestría. Entonces, tuve profesores muy... profesoras muy buenas, pero en la silla social, ¿te entiendes? Sí. Y después, llevando ese tema a la Educación Física, conseguimos tener un grupo de legislación, pero eso, encontramos siempre una resistencia que a veces es programática, ¿no? Entonces, como para también ya tirar la bomba, ¿no? Perdón. Es como eso, si no hay programas obligatorios que traten la temática, no podemos tener una formación, creo yo, que apunte a la diversidad y a la diversidad sexual, la educación sexual. Queda relegado a una elección de pocos del que tenga interés y no quizás para instalarlo como la problemática que realmente es y que nos atraviesa a todos como sociedad. María José, te doy la palabra. Sí, en realidad era más que nada abrazarlo a José para que no se sienta solo desde Uruguay, que acá nos pasa lo mismo, pero a ver, nos pasa lo mismo. Yo siento que cuando estoy con los chicos en el aula me parece que es una problemática que está quedando en el pasado porque la tengo más del lado docente que del lado alumno. Es un problema todavía tener resistencia del lado docente a algunos cambios dentro de todo el plantel docente. Nos encontramos con docentes que son muy permeables a las nuevas visiones, a trabajar desde la inclusión, y tenés docentes que son mucho más reticentes, que lo hacen a regañadientes porque ya no queda opción, pero que no sería una elección principal, justamente atravesado por toda la cuestión militarista del origen de la educación física, por lo menos acá en nuestros países. Entonces, desde ese lado abrazarte para decirte, bueno, es un mal de mucho, consuelo de pocos, pero bueno, es así. Pero la ilusión que tengo yo es que yo veo que del lado del alumnado realmente la recepción es otra. Hoy en día es raro ver alumnos que vayan en contra de la aceptación de una perspectiva de género y de la inclusión, y me parece que es totalmente otra la mirada de los chicos hoy en día, y eso es la luz que tengo yo en el camino realmente. Sí, totalmente. Es una cuestión generacional que cuesta, que cuesta un y que está como, como explica José y bien María José, todavía está arraigado y es difícil, ¿no? Muchas veces romper esas barreras por completo. Pero los jóvenes son los que también van llevando y nos van dando cuenta muchas veces de grandísimas enseñanzas que se naturalizan, gracias a Dios, muchísimas otras problemáticas que antes no. Y bueno, ellos mismos van llevando a que uno tenga la también curiosidad, ganas de, pero, como dice José, hay muchas cosas que si no quedan simplemente en el deseo personal de cada uno, y bueno, muchas veces eso puede llegar a la grande masa, ¿no? Jorge, te doy la palabra. Sí, simplemente, bueno, coincido plenamente con la información que se está transmitiendo. En este caso, pues me gustaría transmitir la visión positiva, ¿no? O dejar ese punto de vista positivo, como decía María José, en relación con el alumnado. Y es cierto, bueno, que del grupo de investigación, en este caso, anualmente, llevamos a cabo uno o dos proyectos de innovación docente y la aceptación es tremenda. O sea, todos ellos son con esa perspectiva de género, con esa mirada de género. El tema de patios, por ejemplo, lo llevamos a cabo con un aprendizaje servicio, es decir, fue el alumnado de la facultad a modificar un patio de recreo y su aceptación fue brutal, lo disfrutaron muchísimo. Y, bueno, pues en los últimos años hemos llevado algunos sobre redes sociales, enviando recursos en TikTok, en YouTube, en otro tipo de plataformas y la aceptación por parte de alumnado siempre es buenísima. Entonces, este es, bueno, la semillita, ¿no? Que dejamos ahí y ellos son los que van a generar cambio en el futuro. Entonces, bueno, de alguna manera sí veo esa visión positiva, ¿no? En todo el alumnado que va pasando y que al final llegará a los colegios, ¿no? Y crearán realidad y modificarán realidades. Entonces, en este sentido, bastante contento, aunque también coincido, ¿no? Con esa resistencia, ¿no? Que se transmiten, sobre todo por parte del profesorado. Y ahí, bueno, me voy a trasladar, ¿no? Más a la escuela, ¿no? Y hay veces que el que tiene que cambiar eso en la escuela, pues al final tiene ciertas reticencias por su formación, por su experiencia o simplemente por ese miedo al cambio. A veces hasta puede coincidir, ¿no? En tu visión y en los valores, ¿no? Que queremos transmitir a través de esa igualdad. Pero cuesta ese movimiento simplemente porque hay veces que uno está cómodo en la situación en la que está y cualquier cosa le desestabiliza. Entonces, ahí sí creo, ¿no? Que hay que seguir haciendo hincapié en la formación continua del profesorado porque están ahí, ¿no? Los que vienen van a generar un cambio, pero ahí el cambio está ya, es presente. Totalmente. Laura, te doy la palabra y sigo con José. Bueno, nada, siguiendo un poquito con lo que venían diciendo, en Argentina hace más de 10 años que tenemos una ley de educación integral que se llama ESI, que si bien viene trabajándose mucho en los niveles iniciales, primario y secundario, en el nivel superior no lo vemos tanto. Y entonces, un poco de la mano de lo que decían recién los compañeros, están nosotros como formadores, como profesionales, como docentes, hoy en día acompañar a nuestros estudiantes. O sea, los chicos que llegan a la universidad como estudiantes, por ahí ya tienen un bagaje, una historia de trabajo a través de la ley de educación sexual integral, pero se encuentran hoy en día estudiando diferentes asignaturas. Todos los que llevamos adelante en las cátedras somos personas distintas, con saberes, ideologías distintas y diferentes, donde algunos por ahí creen que están aportando la perspectiva de género y a lo mejor no. A lo mejor no, ¿no? Entonces, esto también el alumno o la alumna se encuentra con esta situación. Y lo importante es que ellos se están formando como futuros profesionales y la idea de que la ESI esté en el ámbito, o la educación sexual integral o la mirada desde la perspectiva de género está en un ámbito universitario, es prioritaria. Y es totalmente importante para su formación, porque después uno tiende a repetir de la misma manera que nos enseñaron, ¿no? Porque es lo que conocemos, es lo que tenemos adquirido, es con lo que nos sentimos seguros o seguras, y entonces tratamos de, bueno, voy a lo seguro, a cómo lo vivencíes. Y total, tan mal no me fue, ¿no? Más o menos por ahí. Entonces, creo que está en nosotros como profesionales, ya un poco más grandes, y habiendo vivido otras experiencias. Y obviamente los que estamos acá, considero que profundamente creemos en la perspectiva de género, queremos que tenemos que trabajarla, bueno, seguir impulsando diferentes programas, planes y acciones para que esto se instale y siga promoviendo cosas tan buenas como las que se promueven. Totalmente, Laura. Y además sumo esto como parte de extensión universitaria que sos, que muchas veces es fundamental el acompañamiento desde una decisión institucional o el acompañamiento desde las decisiones que toma la institución en avanzar en este caso. Cada ámbito que ocupa desde una perspectiva de género es fundamental para que pase esto que dice José, ¿no? Deja de ser una cuestión electiva, sino que casi es una pensar en todos en la misma clave te va llevando, te va contagiando, diciéndolo así en criollo, ¿no? José, si me esperás, te doy la palabra en un minutito. Antes le cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1, www.fm891.com.ar. Allí en cualquier parte del mundo donde estés nos escuchás en vivo. Te cuento que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su revista de investigación, la convocatoria a materiales está abierta de manera permanente, podés visitarla en www.riumso.h entre la i y la u.unlan.edu.ar y allí enterarte de todas las condiciones para la publicación en la revista y demás. www.riumso.h entre la i y la u, la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Hoy estamos hablando con la gente de la licenciatura y profesorado en Educación Física, de la Educación Física, el Deporte y Género. Estamos abriendo diferentes aristas, diferentes caminos. José, quiero seguir escuchando lo que tenés para decirnos. Sí, creo que el tema de la vocación o la formación profesional de nuestros estudiantes, también tenemos un gran reto, porque en el caso de la educación física aquí en nuestra institución, estamos hablando que más del 80% de los estudiantes son hombres y el resto mujeres. A comparación de nutrición, 90-95 son mujeres y 5% hombres. Entonces, desde allí ya empezamos a hacer una gran división, pero creo que esa apertura a la cual se refería María José para aceptar el término de la inclusión, nos ha funcionado mucho a nosotros, que en cada uno de los programas que nosotros manejamos o trabajamos y diseñamos, utilizamos de marco de referencia los Objetivos del Desarrollo Sostenible para el 2030 que emitió la Organización de las Naciones Unidas. Y los jóvenes están muy bien informados, tienen acceso a información de todo el mundo. Entonces, el saberse que desde lo local, en una universidad pequeña, en un lugar de México, tenemos este tipo de vínculos, este tipo de acceso al mundo exterior o a temas globales y de agenda mundial, hace que despierten más la intención, no solamente para el tema de la inclusión, sino para el tema también de la sostenibilidad, para el tema del manejo del agua. Aquí estamos viviendo totalmente una crisis respecto a este tema. Entonces, el poder incorporar a los estudiantes a estas agendas internacionales y saber que pueden ser parte desde lo local, creo que ayuda mucho para que ellos tomen la parte de la responsabilidad que les corresponde, el tema del calentamiento global y ese tipo de temas de agenda mundial. Bien, muy interesante. Y la decías, ¿no? Hemos tratado, creo que desde educación física también, María José, los ODS justamente del 2030, y bueno, uno de ellos tiene que ver estrechamente con el deporte, género y todo lo que nombraba Hussein, que tan importante es, ¿no? Que cada uno desde su lugar pueda tomar el posicionamiento, tomar la aposta para ir sembrando también nuevas semillas. Jorge, no sé si te quedó levantada la mano de antes o querés agregar algo, te doy la palabra. Sí, no, era por apuntar en relación con la programación, por esas prescripciones que también tienen que ver con estos ODS y estas prescripciones normativas que al final obligan, pues hombre, un poco por dejar la vivencia actual de España, nos encontramos o hemos tenido una nueva transición en la ley educativa, una de tantas, y sí que se puede apreciar, era por apuntar en esa programación en que esta última ley sí que está haciendo o poniendo más el foco en esa perspectiva de género. Si revisas al final muchos contenidos, desde la educación infantil hasta la educación secundaria, la palabra género y la obligación ya, ¿no?, legal del profesorado de tratarlo es frecuente en todas las etapas, en infantil, en primaria y en secundaria. En este caso y con respecto a la educación física, es llamativo que aparte de incluirlo, se ha producido cierta apertura, ¿no? A la vez también ha constreñido un poquito más la programación, pero sí aparecen muchos deportes alternativos, ¿no? Que al final también surgen con esa premisa de lo coeducativo, de favorecer más la participación de todas y todos. Y en este sentido, pues bueno, parece que se sigue avanzando en esa línea. Ahora, otra cuestión, y en esto también hay que valorarlo, es hasta qué punto la ley prescrita llega a la práctica, ¿no? Que las leyes a veces están muy bien diseñadas, pero algo peor implementadas, ¿no? Entonces, por ahí debe seguir, yo creo, un poco la investigación en nuestro contexto. Totalmente. Volviendo un poco también a siempre, como decimos, y creo que lo mencionabas vos, Jorge, hace un ratito, y María José dejando como esa chispita de esperanza, esa luz al final del camino, ¿no? Para nuestros futuros profesionales en educación física y que quieran dedicarse justamente a ello, José, en esta investigación que has hecho por este recorrido y demás, bueno, ¿cuáles son los cambios que podrían proponerse o dónde hay que poner el foco como para mirar hacia adelante y romper un poco estos moldes prescriptos de los que hablabas anteriormente? Y, bueno, poder traspasar esas barreras hacia una igualdad realmente sentida, vivida y vivenciada, y no que queden los papeles, ¿no? ¿Se escucha ahí acá? Sí, ahí estamos. No, creo que ahí es, yo me basé también en un trabajo que fue realizado por Ovejas Negras, que es una organización, una ONG de Uruguay, también de la comunidad LGBT, y creo que lo que creo que es lo que ese informe dice, ¿no? Es un trabajo de investigación del 2016 que dice que en realidad lo que se tiene que invertir es en formación para profesores, profesoras, trabajadoras, trabajadores, porque ahí en esa investigación lo que da, que es bien chocante, y es algo que da también con trabajo de Jaragroski en Argentina, de otros autores en Brasil, es que la clase de educación física es el lugar más hostil para la comunidad LGBT. Entonces, si está dando eso, creo que lo que se tiene que invertir es en formación y esa formación tiene que ser transversal. O sea, me parece que tiene que estar en los programas, pero también tiene que haber una formación por fuera obligatoria. No creo que ni optativa, obligatoria. Es eso, es como también está mencionando. A veces ahí irse a la ODS y así, trae como obligación, esa obligación de tener que cumplir con esos objetivos, sino de... Entonces, ahí hay que... Creo yo que... Que ayudar en la formación, y que sea obligatorio. O sea, no puede haber más. Por eso yo también coincido con lo que estaba diciendo. Los estudiantes son otro... Siempre van a estar como... Un paso adelante. Sí, 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 claro. Claro. Nosotros estamos siempre atrás. Eso es verdad. Siempre estamos atrás. Porque tenemos más años también, y menos... También creo que la academia un poco nos... No sabes, no sabes... Hamburguesa, ¿no? Como dice Galeano. Nos hamburguesamos. Entonces quedamos ahí, y... Cuéntate, cuéntate a kilómetros adelante. Sí. Entonces, eso es algo que también creo yo que es una... Pero bueno, ahí también creo que el problema también es político, ¿no? Hay muchas cuestiones también que hay que estar como... Y ahí coincido con lo que está diciendo Jorge, que Uruguay fue uno de los primeros países que tuvo las leyes... No tiene la ESI, pero tuvo las leyes de matrimonio igualitario, todo. Pero eso... Para mí, ¿no? Y para algunos investigadores e investigadoras... Montevideo. ¿Sí? Si voy a lugares... A otros... Como pasa creo que en todo el mundo, ¿no? Y... Ciudades menores... ¡Pah! Yo llegué a escuchar que... Yo trabajé en Maldonado, que es Punta del Este, ¿no? Y trabajaba en el ICEF, que tiene una sede ahí. Y en una capacitación, un docente dijo que había... Que es algo muy fuerte, que había personas que no le ponían el nombre, tal nombre, porque ese nombre era de una persona gay. Y era... Era el gay de la ciudad o del pueblo. Entonces esas cosas existen 20-24, ¿no? Sí. Perdón que sea tan duro, ¿no? Hay que pasar de la... Hay que pasar de la acción y de lo escrito, que puede sonar muy bonito, a realmente una práctica inclusiva, verdadera, ¿no? Hussein, para... Ya nos vamos acercando. Ahora voy a dejar unos minutos en un ratito para hablar conclusiones. Pero, Hussein, me gustaría... Algo mencionaste anteriormente de los Juegos Olímpicos que se vienen y es su gran evento para este año. A lo que nos gusta y les gusta el deporte. Pero, bueno, uno de tus artículos tiene que ver con justamente algunas actitudes que influyen en que la mujer se pueda acercar o no al deporte. No sé si nos querés comentar un poquito de eso que estaba muy interesante. Bueno, respecto al nivel de participación en el deporte, entre la mujer más participa o más nivel tiene competitivo, más identifica que hay diferencias entre el deporte varonil y femenil. Porque le toca vivir que tienen más apoyos, quizá más patrocinios, quizá más preferencias en términos de comodidades, más transmisión en medios, están más expuestos al espectáculo los hombres que las mujeres. Entonces, fue uno de los datos que nosotros encontramos en nuestras investigaciones que entre mayor nivel tengan de participación, las mujeres identifican mayor número de diferencias con los hombres en términos de desigualdad económica, social, o cualquier otro tipo de lo que hablemos de segregación social. Sí, muy interesante. Y, Jorge, en uno de los artículos que mencionamos al principio y que nos quedó ahí pendiente una ventanita, tenía que ver con aquellos cambios que pueden hacerse, ¿no?, desde el patio para lograr esta inclusión de género. Sí, desde luego que se pueden hacer. Es cierto que aquí en España está surgiendo una corriente que casi se impone como una moda. Hay veces que creo que hace falta también esa reflexión, debate y crítica, ¿no? Pero viene más de patios inclusivos, ¿no?, o hablan de patios inclusivos y activos, haciendo alusión a veces menos al aspecto coeducativo que se tiene en cuenta, pero sí más a lo que aquí se está imponiendo ahora, se está denominando atención a las diferencias individuales, ¿no? Sin embargo, al final tenemos colegios, ¿no?, pues eso, que pueden albergar en torno al 40% o 60% de chicos, chicas. Entonces, una atención coeducativa al patio de recreo está suponiendo atender al 40% o 60% de todos alumnados sin menospreciar, obviamente, que debemos atender a todos y que como profesionales nos pagan por enseñar y atender a cada uno, a todos y cada uno de nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Entonces, en este contexto sí es cierto que se está avanzando, pero es necesario continuar. Yo hablando de experiencias personales, antes de llegar a la universidad pues estuve en el colegio y ya no es solo las actitudes manifiestas, ¿no? Que obviamente que se deben intervenir y se deben corregir siempre, ¿no? Y se deben evitar o prevenir en la medida de lo posible. Pero hay veces que hay actitudes encubiertas, ¿no? Ese currículo oculto que surge en el patio de recreo porque al final es la sociedad misma la que se ve ahí. Ahí los niños no tienen filtros, se asemeja un poco a la educación física, ¿no? Y es cuando se manifiestan ciertas conductas que parecen invisibles, ¿no? Y yo en alguna conversación, pues recuerdo en un grupo de discusión con una alumna de quinto de primaria y le preguntaba sobre sus problemas en el patio de recreo, ¿no? Y ella decía que su problema no era ni siquiera que no pudiese jugar en la pista de fútbol o que no pudiese de alguna manera hacer ahí su actividad. Solo pedía que cuando pasase por ahí no la echaran con empujones e insultos de la pista deportiva. O sea, ni siquiera reivindicaba para así ese espacio que en quinto o sexto era de quinto o sexto, ¿no? del que jugaba fútbol, sino que a ella le bastaba solo con que no la sacaran de allí a golpes o a empujones o con insultos. O en las mismas cuando dividías esas pistas, ¿no? Por ejemplo, quinto o sexto pues en algún momento tenía opción de jugar a deporte libre. Nosotros lo dejábamos en abierto para que no se impusieran estos deportes estereotipados. Pues te encontrabas en situaciones en el patio que tú de alguna manera percibías, pero que puede ser que otro compañero no, ¿no? Y en ese deporte libre habían escogido ciertos alumnos jugar al fútbol. Entonces, ellos habían montado su pista de fútbol y yo tenía un grupo, en este caso eran todas niñas, pero bueno, también hay una minoría de niños que no les gusta ese deporte de contacto o que buscan otro tipo de ocio y las vi en un rincón pegadas a un árbol que era imposible casi jugar, dar un golpe al balón porque salía para todos los alumnados y me acerqué y les pregunté, oye, ¿por qué estáis jugando aquí? Quise saber un poco interesarme por su juego y simplemente me dijeron que bueno, que la pista era de fútbol y que ellas pues no tenían derecho a estar ahí. no, la pista pone deporte libre y no tiene por qué ser solo para fútbol y solo para esas personas. Entonces, vamos a hablar con ellos, vamos a dividir el espacio y tenéis derecho a usar ese espacio porque ponéis quinto y sexto. o soy de otra clase. Ellas efectivamente lo reconocieron pero no eran ni conscientes de ello, o sea, lo asumen socialmente. Entonces, estas conductas que son asumidas y que son invisibles son muy importantes visibilizarlas e intervenir en los colegios. Sí, totalmente. Estas repeticiones que se van haciendo casi inconscientemente y que bueno, también muchas veces se van haciendo carne en los chicos y lo toman como algo natural y obviamente allí está la mirada del adulto y lo que hablamos todo anteriormente para poder detectar estas situaciones. Vamos llegando al final del programa, les doy unos minutitos a cada uno para hacer sus conclusiones. Laura, si te parece, comienzo contigo. Ahí vamos. Bueno, sí, en principio súper interesante los aportes de todos. La realidad es que es un tema que parece nuevo, no es nuevo, pero que sí cuesta tanto que se instale realmente a conciencia por hoy un poco como decía José, ¿no? Esto de que debería ser obligatorio que todos estemos capacitados en este tema, ¿no? Ya pensándolo desde este lugar porque parece que el transcurso de los años o cómo se ha ido implementando sobre todo en ámbitos de formación docente no ha calado tan hondo como por ahí lo que estábamos esperando. Sí, es real que hay muchas manifestaciones positivas, sí es real que se han cambiado muchas cosas, pero sí es sumamente importante que la política acompañe, ¿sí? Que la política educativa acompañe y este tipo de promoción y promueva este tipo de acciones. Sin ellas la realidad es que todo queda a criterio del docente, a la buena voluntad, a las ganas y al interés. Y la realidad es que, bueno, nosotros no trabajamos para eso, trabajamos para crear conciencia, para poder reflexionar, para poder conjuntamente y en comunidad hacer acuerdos, establecer pautas de trabajo. Nosotros, con respecto al proyecto que lo hemos desarrollado desde el 2022 hasta este año inclusive, hemos sacado una primera publicación el año pasado y este año, el mes que viene, tenemos una nueva publicación que es básicamente la sistematización de la experiencia que hemos realizado y tenemos muchas ganas de continuar y tenemos muchas ganas de que este año se venga la segunda convocatoria estudiantil sobre género, darle nuevamente a nuestros estudiantes la posibilidad de la palabra y la posibilidad de la escritura, que estos espacios son para ellas y para ellos. O sea, nosotros como formadores de alguna manera tenemos que propiciar espacios de intervención para nuestros estudiantes, escucharlas, escuchar los que ellos se escuchen y que se animen, que se animen a escribir sobre todo los profes y las profes de educación física, que su carrera está tan disociada, esto de mente-cuerpo todavía, aunque digamos esto es un debate tan antiguo, pero pensemos que hoy en día seguimos con esto. que leamos un artículo de una profe o alguien que se está formando como profe de educación física y que ya desde su segundo o tercer año de carrera se anime a escribir, se anime a hablar, es buenísimo. Entonces son espacios que hay que continuarlos, que no tienen que ser solo por las voluntades en este caso del majo de Laura o de los que estamos acá, sino que tiene que ser algo que se instale, que se promueva y que quede establecido como prioritario en nuestras sociedades, ¿no? Totalmente, Laura, gracias. Y sumo a esto lo interesante que decís de acompañar desde las políticas públicas con esto y que no sea un asunto cerrado o ya, como decías, antiguo o ya fue la cuestión de género cuando todavía falta tantísimo y siempre hay que estar pendiente y latente de que se mire con perspectiva de género todos los espacios que habitamos. Hussein, voy con tus conclusiones. Sí, muchas gracias Florencia y sin duda este espacio de diálogo, de análisis y de reflexión nos deja una gran riqueza respecto al conocimiento. Me llevo un dato de tarea que dio aquí los amigos José de Uruguay sobre que el espacio más hostil para los niños de la comunidad LGBT es la clase de educación física que presumimos que es el mejor espacio para todos los niños y niñas, sin embargo no habíamos identificado este dato que acaba de compartir. Si es posible tener acceso a él con mucho gusto te lo agradecería José. Pero aquí voy a compartir un tema personal espero me dé el tiempo de no alargarme mucho. Hace aproximadamente 28 años cuando yo tomé la decisión de estudiar la licenciatura en la educación física había una gran resistencia de mis padres mi padre era catedrático de lengua y literatura española mi madre trabajaba como docente en una escuela comercial y el docente de educación física era el deportista que no había tenido mucho futuro y terminaba dando clases o al militar egresado que estaba sin ninguna formación académica y ya cuando mi madre descubrió que no iba a haber manera de cambiar de opinión y que ya estaba estudiando la licenciatura ella leyendo un libro de Gaby Vargas de empoderamiento de la mujer y temas de esos me dice voy a compartir contigo esta frase de Gaby Vargas porque ya veo que vas en serio con el tema de educación física y habla de la historia de un niño con sobrepeso que nunca era incluido en las actividades de educación física por el maestro y así y así allí pues el análisis y la referencia de que muchas veces nosotros mismos somos los que generamos ese tipo de de acciones al interior de la clase entonces creo que el tema de la inclusión la formación no la recibí en la escuela yo la recibí en mi hogar y el hogar sigue siendo el principal espacio de formación de niños y adolescentes nosotros hacemos una tarea secundaria y buscamos y fortalecemos y tomamos acción de esas leyes en los espacios de formación pero me acordé de este de este pasaje de mi vida porque cada vez que estoy frente a un grupo y que sale el tema de la inclusión yo les demuestro les enseño lo que mi madre me enseñó en ese momento cuando yo tomé la decisión de ser profesor de educación física gracias José por compartirlo también con nosotros y con todos los que nos están escuchando hoy José voy con tus conclusiones luego con Jorge y cierro con vos María José sí no el libro es la investigación después la paso por ahí es una encuesta nacional de clima escolar en Uruguay del 2016 que se hizo a estudiantes de de ciencia media de ahí dio ese dato después lo paso yo me acordé de creo que lo que estaría bueno también es como motivar investigaciones que atiendan a ver también a a revisar los programas a ver cuánto hay en un programa de cuestiones de género de programa de tal disciplina qué porcentaje hay eso era algo que yo cuando terminé antes de justo cuando estaba terminando terminé de trabajar en Uruguay en la Universidad de la República estaba siguiendo unos trabajos finales de ese tipo porque y eso lo aprendí también estudiando en Brasil es como esas cosas son las que visibilizan las desigualdades entonces si yo veo que toda una institución tiene no sé 50 programas y de 50 programas tiene un 10% de de textos de que hablan sobre género y diversidad bueno eso después se traduce ciertas cosas entonces como que esas cosas me parece que son buenas para para revisar entonces como y eso también creo que también dejarse llevar un poco más por los desestudiantes como en cosas innovadoras también no sé como trabajos de investigaciones sobre redes sociales esas cosas son algo que también medio como que estamos un poco a veces como cómodos y cómodos en no sé en trabajos también que son medio ya históricos como hacer un paper medio que ya ya fue como hay que hacer cosas más del activismo y inclusive crear perfiles también de los grupos de investigación que eso tenga una una también algo que que se pueda ver como que están haciendo ¿no? Programa de radio youtube twitter todo eso sirve porque si no creo que a veces quedamos un poco por fuera de investigaciones que hacemos pero después no la lee nadie no se divulga mucho tampoco medio como que eso es algo también que está bueno bien bueno intentamos colaborar desde este espacio uno de sus objetivos es justamente que se pueda visibilizar tantas investigaciones y trabajos interesantes como se han presentado en el día de hoy Jorge voy con tus conclusiones yo aprovechando las palabras de José y si se me permite volveré a hacer publicidad en este caso y bueno en nuestro caso pues están en redes ahí instagram facebook twitter f por la igualdad vale como cuenta del grupo de investigación donde se coincide un poco con José que la intención es poquito a poco pues visibilitar y dar a conocer esos proyectos recursos y toda la investigación que se está haciendo me gusta hacer este pequeño o dedicar este pequeño espacio a la publicidad porque al fin y al cabo yo sé un poquito y tengo que estar profundamente agradecido a la oportunidad que se me cedió o se me concedió en el grupo de poder indagar y crecer en esta temática y sobre todo bueno en el tema de patio que al final acabó apasionándome y por último me gustaría me gustaría bueno pues un poco en línea con José acabar haciendo esa defensa de la educación física yo me siento docente vocacional maestro vocacional y creo que es la mejor asignatura del mundo para poder transmitir todo lo que hay que transmitir al alumno ese desarrollo integral el más puro desarrollo integral siempre y cuando y a la par a la par que se tiene esta bueno esta enorme oportunidad y como diría Spiderman a la vez que se tiene un gran poder se tiene una gran responsabilidad y ahí conozco coincido con José en que como maestro de educación física y como docente formador de educación física tenemos una enorme responsabilidad en que esa educación física llegue de la mejor manera posible y con la mayor calidad para todas y para todos y vuelvo a recordar que somos responsables de la educación de todos y cada uno de nuestros alumnos no solo de alguno de ellos gracias Jorge un placer María José cierro contigo perfecto bueno a ver la verdad es que coincido completamente que los profesores de educación física los que hemos estado en patio sabemos que nuestro espacio en el patio es el lugar donde el alumno puede ser más feliz o más infeliz y es en gran parte nuestra responsabilidad somos nosotros los agentes que vamos a hacer que ese chico pase sus mejores horas en el patio o sus peores horas en el patio y esa es la mochila y esa es la mochila de la que hablaba José en algún momento que cargamos muchos de la enseñanza previa lo que nos marcó y nuestro objetivo es que las próximas generaciones de docentes realmente salgan libres salgan livianos de cosas malas y que puedan ir a justamente propiciar esos espacios de encuentro de unión y que realmente sea un espacio el patio de educación física para que se construya con perspectiva de género y basta desigualdad y maltrato a lo que no se comprende sobre todo a lo que no se comprende Gracias María José muchas gracias a todos ha sido un placer aprendí muchísimo del programa de hoy espero que ustedes también se lleven una linda experiencia y seguramente todos aquellos que nos escuchan y luego nos buscan en nuestro canal de YouTube también tienen ahí un material valiosísimo para ponerse a pensar para replicar reflexionar y sobre todo siempre seguir yendo por más Gracias María José Abriata Silvana Laura Fortunato Jorge Agustín Zapatero Ayuso José Munoz Elú y José Manuel Álvarez Seara Muchísimas gracias Un placer gracias a todo el equipo de integrados Dayana García Agustina Godoy en la producción Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire Luciano Gaperin con las redes sociales Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos con este espacio Nos reencontramos si Dios quiere el próximo domingo Mi nombre es Florencia Romano Chao Buena vida para todos Gracias Gracias a todos